Estar en contacto con la madre naturaleza y con todas las cosas que lo rodea y conocer las cosas así como de piel, es la mejor enseñanza que pudimos dejar. Me enamoré del mar y empecé con esta cosa de volverme marero, nos tuviéramos nosotros a lo mejor cambiaría hasta lo que es el borde costero de alguna forma, no podría asegurarlo pero creo que somos serviciales dentro del ecosistema también como gente de orilla. Miles de años, si esta profesión es una de las profesiones más antiguas que hay, es que en el mar de Galilea ya habían pescadores en 2000 años, hasta hay un poco más, entonces la profesión no es de ahora no más, es de muchos años. 10 para las 5 estaba en pie, estaba porque me gustaba el mar, pero de niño, de los 8 años, mi papá me salía para punta de lobo. Depende de las condiciones del mar, es como los vamos habituando en la pega. Hoy día está malo, por ejemplo, para la red, está bueno para las algas, vamos a las algas. Y también es una cosa de temporada, por ejemplo, ahora ya estamos terminando ya la temporada de las algas. Ya se está acabando ya para darle tiempo para que se pueda reproducir para la próxima temporada que empieza por ahí en octubre, noviembre, hasta fines de marzo, abril, una cosa así. Para poder ser un buen marero, tiene que empezar desde niño. Como somos los últimos que vamos quedando ya en este oficio de marero, de marero así como recolector de orillas. La pega de nosotros es sacrificar, es media dura, es que como ser de niño, convertirse en marero, la persona ya adulta, ya que tenga su baño, ya es muy difícil que logre alcanzar el grado que tiene uno para trabajar en el mar, porque hay que acostumbrarse a cargar el hombro, harto peso. Tiene que tomar sol y tiene que frotar, porque usted lo corta arriba y se muere. Estamos en el ocaso de la tarde ya. En realidad, nosotros hace como unos 15 años atrás, Punteló era un lugar libre, se puede decir libre, como todas las cosas son libres, las playas y todo. También no era como un área de manejo, sino que era un lugar donde cualquier persona podía entrar y sacar todo lo que pudiera a su capacidad física. Entonces caímos nosotros mismos en una depredación. Como estábamos formados ya, la pedimos esta área de manejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sigamos cuidando y sigamos sacando las cosas como corresponde. Con cuotas, con medidas, con todo lo que los pedían, porque hay unas leyes que los dicen deben sacar de esta forma, esta cantidad, todo el disco del tamaño y todo. Ya, empezamos a respetar. Y hoy día, después de que han pasado harto año, tenemos más de 200.000 locos en el área. O sea, y no es solamente eso. Al pedir un área de manejo, pasa a ser un lugar protegido, obviamente, ¿no es cierto? Pero también hay un tremendo beneficio que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta. Que resulta que pasa a ser una madre reproductora. Porque las larvas y semillas se van para todos los lugares que hay. Ojalá ahora, y digo ahora mismo, ojalá que en Chile se entreguen más áreas de manejo. Para que siga esto. Se va exterminando todo y como esto es un ciclo, porque la vida es un ciclo, es un círculo, ¿no es cierto? Donde una cosita conlleva a la otra. Un grano de arena junto al oso y juntamos una playa, ¿no es cierto? Ya, el ser humano también se rige por este ciclo. El ciclo de la vida se llama, ¿no es cierto? Que pasa a ser que, si vamos depredando todo lo que tenemos a nuestro paso, finalmente vamos a ser depredados nosotros mismos como seres humanos. Debemos hacer conciencia, ¿no es cierto? Y cuidar el mar, cuidar los bosques, cuidar las montañas, cuidar todo. Porque así los cuidamos nosotros como seres humanos. Yo no creía. Y ahora, después de diez años, ni siquiera tengo que convencerme. Usted, usted, ni usted, ni usted. ¿Sabe qué me convenció? La madre naturaleza. Porque ahora yo puedo ver. Y cuando uno interactúa con estas cosas, aprende mejor. Es súper importante a veces escuchar a la naturaleza. Y eso nos dice a nosotros que hasta ahora el mejor mecanismo es ese.